Los republicanos de Georgia quieren destruir nuestro futuro. El gobernador Deal no quiere que nuestros Dreamers vayan a las mejores universidades. Y votó para negarle la ciudadanía a niños inmigrantes nacidos aquí. El candidato para el Senado, David Perdue, también está contra nosotros. No quiere aumentar el sueldo mínimo. Tenemos que votar contra estos republicanos para lograr un futuro mejor. People for the American Way es responsable por el contenido de este anuncio. Gracias por ver el video.